Me ha tocado la gran ventaja de tener siempre la masterclass y enseguida práctica, ¿no? Que es, para que no se me olvide. En esta ocasión, cuando me senté con Luis a hablar sobre el personaje, me dio la opción de si quería yo trabajar como ya lo hacía o le permitía los conceptos que él tenía. Él lo trabajó directamente con los actores en muchas ocasiones, entonces fue que dije, sí, claro, yo también quiero aprender otras formas de construir un personaje y de darme vida para ampliar más lo poco que he ido aprendiendo en este tiempo. Entonces, es una mezcla de técnicas que utilices y siempre va a depender con qué director estás y qué tanto es lo que requiere. Yo considero que cada director tiene su forma de trabajar y cada compañero con el que compartes el CEP tiene una forma de trabajar. Entonces, te tienes que también ir acoplando a esa forma para que todo fluya. No puedes estar como encerrado en, yo trabajo así, yo lo he hecho así durante años y así tiene que resultar. No, es también poner atención y siempre estar atento a todo lo que está pasando alrededor.